¿Qué significa soñar con lobo? Soñar que vemos un lobo simboliza nuestra continua actividad y también las relaciones en donde priva la desconfianza. Somos personas muy inquietas, pero preferimos no contar con la ayuda de los demás, ya que confiamos solamente en nuestras habilidades, soñar con amenaza o ataques de lobos, simboliza tiempos económicos difíciles, dificultades, ansiedad por pagar, deudas. Si en tu sueño logras esquivar a los lobos, enfrentarte a ellos e incluso matarlos, simboliza éxito a pesar de los obstáculos. Ver una manada de lobos en los sueños, quiere decir que somos capaces de dominar nuestras propias emociones. Somos líderes por naturaleza, pero debemos aprender a explotar nuestras capacidades, y a su vez, aprender a confiar en nuestros compañeros de equipo, para avanzar con pasos firmes. Soñar con el aullido de un lobo, significa que descubrirá, una alianza secreta, para destruirle o desprestigiarle. Soñar que matamos a un lobo, se relaciona directamente con las traiciones e infidelidades, no hemos actuado correctamente y la culpa, nos está aniquilando. Quizás sea hora de sacarnos ese peso de encima y confiar en alguien para contarle los problemas que nos atormentan. Soñar con crías de lobos, es una llamada a la cordura, pues es posible que el hecho de desear vivir nuevas aventuras, nos lleve a tomar riesgos que podrían ocasionarnos pérdidas a nivel afectivo. Estar acorralados por lobos en los sueños, hace alusión a las malas juntas. Muchas veces, confiamos demasiado en las personas y por esta razón, algunas de ellas se aprovechan de nuestra buena voluntad. Sepamos discernir entre los verdaderos y los falsos amigos. Soñar que acariciamos a un lobo, quiere decir que nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Para dar cualquier paso importante en la vida, es de suma importancia, la seguridad que tenemos en nosotros. Gracias a nuestra alta autoestima, lograremos superar cualquier límite. Perseguir a un lobo en los sueños, indica que siempre buscamos, el camino más fácil, es decir, que preferimos no sacrificar nada y simplemente huimos de nuestros problemas. Se trata de un aviso sobre nuestras actitudes. Debemos hacerle frente a las situaciones. Por el contrario, si el lobo, nos está persiguiendo a nosotros, insinúa que alguna, amistad, está traicionándonos. Soñar que vemos a un lobo comer carne, representa las malas intenciones de las personas que nos rodean. Es necesario mantenernos, alertas en todo momento. Soñar con un hombre lobo, indica que actuaremos de forma inadecuada en alguna situación, lo que nos causará sentimientos, de culpa que no servirán de nada.